Acapulco, Notimex. Guión la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Secretaría de la Marina investigan la muerte de tortugas en la zona de playa y cerca de canales de llamada que desembocan en un río en el municipio de Tejpan de Galeana, en la región de la Costa Chica de Guerrero. El delegado de Profepa en el Estado, Gerardo Yepes Tapia, dijo en entrevista con Notimex que se realiza la investigación para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a quienes hayan incurrido en alguna irregularidad. Comentó que las tortugas, sin precisar cantidad hasta que termine la investigación, fueron encontradas muertas en un canal de llamada cerca de una presa y otras más en el área de la playa en el municipio de Tejpan de Galeana. Dijo que la pesquisa se realiza de manera coordinada con la Secretaría de Marina y la Procuraduría de Protección Ambiental, para de ahí proceder a ubicar el origen del problema. Se está haciendo investigación en la zona porque las tortugas fueron encontradas en unos canales de llamada Río Arriba y es por eso que nos ha llamado mucho la atención de cómo han llegado ahí las tortugas, refirió. Confió que la próxima semana se tengan resultados de la investigación. A su vez, Alfredo Gómez Suastegui, Procurador de Protección Ambiental, dijo que se le brinda todo el apoyo a Profepa para la investigación y aún no se tiene el dato de cuántas tortugas son las que fueron encontradas muertas. Si es grave el problema porque no queremos que esto vuelva a suceder, apuntó. Añadió que se brindará vigilancia junto con Profepa en los santuarios de tortugas golfinas y confió que para el próximo año se incorporen a un grupo de vigilantes ambientales que ayuden a cubrir el litoral guerrerense, con la finalidad de evitar la depredación de los quelonios. ¡Gracias por ver el video!